Hola chicos, estamos de vuelta aquí. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la nutrición. Nutrición es algo que es muy grande. Mucha gente no sabe qué comer, qué no comer, qué es bueno, qué no es bueno. También con nutrición vienen suplementos. Los suplementos es lo mismo. Hay veces que hay demasiado de allá afuera y no sabemos qué es bueno, qué no es bueno, qué es verdadero y qué es mentira. Aquí en la oficina queremos hacerlo lo más fácil posible para ustedes, para que este proceso sea fácil y sea divertido y se sientan cómodos. Entonces, hoy aquí les voy a hablar sobre unas cosas que tomamos en la oficina y que se van a estar llevando ustedes hoy a su casa. Voy a empezar con un meal replacer. Esto va a ser su nuevo desayuno y es mi desayuno favorito. Muchas veces me ven aquí caminando con mi botella de agua, pero es lo que es nuestra proteína. Tenemos varias diferentes. Tenemos grass-fed whey. Lo que es grass-fed whey protein viene de vacas que están caminando en la granja, que están comiendo pasto, que están comiendo comida orgánica. No tienen preservativos, no hormonas, nada que le va a hacer daño al cuerpo. Entonces, va a ser, tenemos de vainilla y de chocolate. Las mujeres van a tomar media cucharada. La razón es, en el cuerpo de la mujer sostenemos más comida como grasa. Entonces, por eso es que es media cucharada. Y si lo tiene el bote adentro, también tenemos de planta. Lo que es de planta es hecho más de vegetales y plantas. Es para la gente que tiene más problemas digestivos. Si se inflaman mucho, ácido reflujo o gastritis, recomiendo más lo que es de planta. Eso es una cucharada para hombres y mujeres. También tenemos Pure Path con bone broth. Bone broth, este sabe como chocolate. En el invierno lo damos aquí en la oficina. And it's really good. Esto se va a hacer una cucharada. Se va a mixtear con nuestros Greens First. Este es el favorito de la doctora Kaylee. Este es mi favorito. Es una cucharada. Greens First tiene 15 servidas de frutas y vegetales y 54 superfoods. También tiene enzymes, probióticos y antioxidantes. Los antioxidantes son importantes para la desintoxicación de la célula. Los probióticos ayudan a sanar lo que es el lining del sistema digestivo. Y los enzymes es importante para que la comida se pueda quebrar apropiadamente en el cuerpo. Esto va a ser su nuevo desayuno. Yo lo mixteo con leche de almendras o leche de coco. No usen leche de vaca. La leche de vaca tiene muchas hormonas o simplemente con una botella de agua. Now, después de eso, también tenemos un detox system. Desintoxicar el cuerpo es muy importante. Estamos comiendo comida que no es muy buena, oliendo cosas que no son buenas. Tenemos un proceso que es de dos partes. Se los voy a enseñar. Tenemos el body y el cell detox. Now, el cell detox se lo van a tomar primero en la mañana en un estómago vacío. Si hay medicamentos que se tienen que tomar, tómenselo después de la medicina. Son dos pastillas, media hora antes de la primera comida. Lo que es el cell detox es entra a las células y es kind of like Pac-Man. Saca todo de las células y está esperando que el cuerpo lo saque del cuerpo. Después de la media hora, pueden comerse todo. Now, la segunda parte es el body detox. Body detox tiene el carbón activado. Activated charcoal ayuda a desintoxicar el cuerpo. So, basically, elimina todo el cuerpo. Son dos pastillas en la noche, media hora después de la última comida. Después de eso, ya no se come nada hasta el próximo día. Now, con el detox, unas cosas que son importantes. Se pueden sentir un poquito más cansados, un poquito deshidratados, más sueño o no al 100%. El cuerpo se está limpiando, so es importante descansar y tomar mucha agua. Pero también se van a empezar a sentir mejor. Van a notar que la energía está creciendo. Van a notar que están eliminando comida mejor. Pero también hay veces que uno empieza a oler un poquito mal. Es parte del proceso. No se desanimen. Pero recuerden, son dos pastillas en la mañana, dos en la noche, media hora antes de la primera comida y media hora después de la última comida. Now, el último paquete que les voy a enseñar son sus vitaminas del diario. Tenemos para mujeres y para hombres, súper fácil, porque antes teníamos un montón de botellas. Ahora es un paquetito en el día. Es con una comida. Tiene todo lo que uno necesita. B complex es importante para la salud de la célula. Vitamina D junto con probióticos. La vitamina D es importante para que el cuerpo pueda pelear contra cualquier enfermedad. Es la primera línea de defensa. Y también es la hormona que nos mantiene saludables. Tiene optimal omega. So, es estos farias. Es lo que el cuerpo necesita. Es bueno para el cerebro. Y también glicinato de magnesio, cual es importante para que el cuerpo pueda absorber las vitaminas que uno esté tomando. También les vamos a mandar con esta tarjetita. La tarjeta les va a ayudar a recordarse de los pasos y cómo tomarse todo. Les vamos a dar esto. A veces que tienen las instrucciones y un papelito que les va a explicar exactamente el por qué se están tomando todo y cómo les está ayudando el cuerpo. Pero lo más importante de todo es apuntarse para nuestros eventos en donde les enseñamos cómo cambiar su estilo de vida. Entonces tenemos nuestros 5 Essentials Lifestyle. Es en donde les enseñamos y los tomamos paso por paso cómo hacer las cosas, cómo aprender a hacer ejercicio, comer saludable, por qué es importante el chiropractic apropiado mindset, también desintoxificación. Asegúrense de apuntarse. En eso lo que aprenden es cómo hacer esos cambios y más que nada no desanimarse. Es un proceso que hay veces que puede ser un poquito difícil y queremos asegurarnos de que tengan todas las soluciones y todas las respuestas y que más que nada siempre sigan hacia adelante. Estas son sus vitaminas. Y, again, cualquier pregunta déjenos saber. Y, again, felicidades por este proceso.